En la localidad de La Cautiva estamos organizándonos para poder llevar adelante los carnavales 2018 que van a tener precisamente la fecha 23 y 24 de febrero, un evento que lo queremos llevar adelante en el Polideportivo Municipal. Así que bueno, trabajando desde el municipio con todos nuestros empleados municipales, pero a su vez hemos sumado a todas las instituciones educativas, tanto la cooperativa eléctrica también y la iglesia que van a ser parte de la organización con el fin de poder llevar adelante este gran evento y tratar de que todo lo que se recaude va a ser repartido en estas instituciones para que puedan tomar el 2018 con sus cooperadoras que tengan fondos necesarios para llevar adelante las distintas acciones que tienen a lo largo del año. Estábamos nosotros, bueno, de alguna manera difundiendo, se viene con todo cautiva, porque se viene con comparsas muy conocidas y además también con lo que respecta a la música, son artistas muy conocidos. Sí, tal cual, lo que respecta a lo artístico, bueno, ahí ya tenemos confirmada una comparsa de Berrotarán que son 80 integrantes, la misma va a estar el día viernes 23, una comparsa muy linda, muy pintoresca, que incluso va a estar haciendo una presentación en pista, lo que le llaman ellos, que por la tarde van a estar recorriendo las calles de nuestro pueblo mostrando su vestimenta, su formación artística que tienen y ahí incluso me acaban de pasar ahí la gente que está organizando en el municipio que Winka Renancó también tiene una comparsa con 80 integrantes y a su vez una murga con 40 integrantes que sin duda le vamos a estar confirmando si ellos pueden venir a participar de este evento va a ser muy pintoresco y muy lindo y por supuesto también con sus respectivas carrozas que están formando parte hoy en la cautiva que distintas instituciones la están armando, distintos disfraces, distintos también comparsa y murgas que se están preparando, queremos hacer una murga municipal que va a estar de chicos pequeños desde guardería y jardín de infantes vamos a unificar para que puedan presentar su esquemita de murga y después una murga de adultos que bueno también eso lo estamos coordinando desde el área municipal y llevar adelante esto que se espera un gran número de gente, una gran concurrencia y con la intención de que sea una noche muy carnavalesca que va a ser muy fundamental la cuestión climática ojalá que nos acompañen las noches queremos en esto sí a toda aquella gente que nos está escuchando y que se va a llegar esa noche al polideportivo que entiendan que va a ser una noche de pleno carnaval va a haber mucha espuma para divertirse, para pasarla bien el valor de las entradas también son accesibles la intención que tenemos es promocionar nuestra querida la cautiva y sobre todo nuestro polideportivo municipal donde el valor de la entrada las dos noches va a ser de 200 pesos 100 pesos por noche por lo tanto esa entrada va a servir a todos aquellos que quieran acampar o llegarse el día sábado a disfrutar de la pileta va a estar incluido eso también con el valor de las entradas y aquellas personas que vayan solamente una noche el valor de la entrada va a ser de 150 pesos por persona a partir de los 12 años José Luis, ¿hay algún ente oficial que apoye este importante evento? Bueno, nosotros estamos direccionando distintas notas lo hemos hecho con el Banco de la Provincia de Córdoba también lo hemos hecho con el Banco de la Nación Argentina que tenemos sucursales, nosotros correspondemos a General de Valle y bueno, ahí ellos lo han tramitado y lo están elevando a sus respectivos directivos también hemos presentado notas a la provincia para ver si la provincia a través del Ministerio de Cultura pueden enviar fondos y ser representativos de este gran evento así que bueno, también otra de las cosas que quiero destacar nosotros estamos elevando notas a las distintas instituciones no solo de nuestro pueblo de la cautiva sino también a la localidad de General de Valle y aquí de Vicuña Maquena para que puedan presentar, si quieren, alguna comparsa o algún disfraz o alguien que sea representativo de la institución pero también la posibilidad de poder alguna precandidata a la elección de la reina que también queremos sacar la reina de los carnavales 2018 nosotros el año pasado estuvimos organizando un baile de carnavales con la cual también se eligió la reina y este año, tal cual como lo habíamos anunciado en aquel entonces de poder hacer los corzos o carnavales que bueno, va a tener justamente la continuidad de dos noches y por supuesto con la elección de la reina y todo lo que lleve adelante de pasar un buen momento y una noche justamente de carnaval y todo lo que